Con su permiso, estimada diputada presidenta de esta honorable Asamblea, público en general, medios de comunicación y a todos los que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Como bien saben, acorde a los artículos 32, 33 y 34 del capítulo de comisiones legislativas y en cumplimiento al artículo 15, fracción 1 del apartado E, de todos los artículos anteriores que se desprenden de la ley orgánica del Congreso del Estado, mediante el cual se faculta a esta Junta de Coordinación Política a proponer al Pleno a través de la mesa directiva la integración de las comisiones, las cuales estarán integradas por un máximo de siete diputados, diputadas, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas. Por lo anterior, con el beneplácito le informo a este honorable Pleno Legislativo que el pasado 30 de noviembre se concluyó la integración de las 44 comisiones legislativas que hoy se integran aquí en el Congreso del Estado. En virtud de lo anterior, desde esta presidencia de la Junta de Coordinación Política, que está conformada por los coordinadores de las bancadas de los partidos del trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, Chiapas Unido, Mover a Chiapas y Partido Revolucionario Institucional. Mi reconocimiento a su sensibilidad política, así como a los partidos representados en forma individual, acción nacional, encuentro solidario y redes sociales progresistas. Quienes todos expresan pluralidad en este Congreso. Y además, juntos, impulsamos entendimiento y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos a favor de las chapanecas y los chapanecos. En este sentido, hago un exhorto de manera respetuosa a todas mis compañeras y compañeros diputados, miembros de cada una de estas comisiones legislativas, a dar un cumplimiento a las funciones principales de estas comisiones. Ya que estas tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y además el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia. Todo ello, con el fin de realizar una labor responsable, profesional, transparente, imparcial, eficaz y siempre apegada totalmente a derecho. Con la finalidad de resolver los asuntos jurídicos correspondientes a cada una de esas comisiones. ¿Les confieso? Sí, les confieso que no fue fácil, no fue una tarea fácil, en lograr acuerdos positivos, tanto con los coordinadores de las distintas bancadas como los diputados de forma individual. En base a lo anterior, y considerando la representatividad de cada uno de sus distritos, así como de la experiencia profesional y política, de cada una de las diputadas y diputados, logramos integrar cada una de estas comisiones de forma equitativa. Compañeras y compañeros diputados, al igual que nuestro gobernador, buscamos coayuvar en las legítimas demandas de todos los chapanecos y chapanecas, a los que nos debemos, y por eso, priorizando en todo momento a los sectores más vulnerables, ya que estos accidentados tiempos de pandemia, que nos ha tocado vivir, sin duda es tiempo de estar más que nunca en unidad, trabajando por los derechos de todos los chapanecos, pero sobre todo, pero sobre todo, de los que menos tienen. Finalmente, exhorto a mis compañeras y compañeros diputados a dejar a un lado los intereses personales, los protagonismos, y a cambio, construyamos juntos, siempre buscando la unidad, para tener como objetivo principal, un mejor Chiapas. No se olviden, que en principio, el uso de esta tribuna, es prestada por tres años, por lo que, la usemos de manera seria, responsable, en donde nos debemos comportar y expresar con coherencia, justicia, y con apego a la verdad, generando ante todo, una cultura de confianza, que demanda la ciudadanía. Así, así, debe ser, la actuación de las compañeras y compañeros diputados, de este, honorable, Congreso del Estado. Muchas gracias. Gracias.